Ya, es de VIP Estudios, que es lo que es, boy Llego el negro, te llería, ya no hay pa' donde corra Mejor búscate a alguien de los tuyos pa' que te socorra Pa' cabrones como tú, le traigo un camión de cotorra Siempre ando pa' lo mío y no discuto con cachorras Mi letra son afiladas como navaja Cuídate de ellas socio, que te rebajan Quieres ser un duro en el rap, pero no encaja Sigue en tu favela, en tu mundo de paja Vive tu vida live, pues andalo, relax Yo no me drogo más, no, pero ando, relax Andamos en la chispeta, que beta, la fórmula completa Ten cuidado y pendiente con quién tenés Cuida live, pues andalo, relax Yo no me drogo más, no, pero ando, relax Andamos en la chispeta, que beta, la fórmula completa Ten cuidado y pendiente con quién tenés Mi letra es activo, ten cuidado si te metes conmigo Porque mejor tener medio amigo y no como enemigo Y es sencillo, no me toque a mi gente que te agribillo Te voy a dejar más feo que el señor de los anillos Soy el coro de los gantar y el himno de Venezuela Pero no el himno común que te enseñaron en la escuela Soy algo más fuerte, más fuerte que un dolor de muela Avertencia, no me toque a mi gente ¿Por qué no estás pasando pena? Sí, pena con tu condena Porque llego a matarte este negro de Venezuela Diez escuelas, nueve escuelas Todos tienen mi respeto No me van a soportar cuando me ponga pa' esto y lo detecto Estamos queriendo el tiempo completo Para darle clase a todos estos fetos Soy el monstruo de este cuento Así que ten cuidado que este mundo es nuestro si se cruza Teleformo es muy abusivo Este flow es lento pero adictivo Soy como Charnovi, ando radiactivo Matando a estos asesinos Cuatro barras y los aniquilo Sigo relajado, cada uno marca su dinero Vive tu vida live, pues andalo, relax Yo no me drogo más, no, pero ando, rullay Andamos en la jispeta, que beta La fórmula completa Ten cuidado y pendiente con quien te metas Pues andalo, relax Yo no me drogo más, no, pero ando, rullay Andamos en la jispeta, que beta La fórmula completa Ten cuidado y pendiente con quien te metas Na, 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 na Conmigo no se desmeta Na, 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 na Ando montao en mi jispeta Oye, VIP Estudia Luis Black Black, 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 yeah Oye, Carlos, Carlos produce En la fuente, papá, yeah Dímelo, Caldir Convicto a mi lado, papá Rrrr, yeah Tanto en mi jispeta Na, 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 na Conmigo no te metas Oye Conmigo no te metas Woo Conmigo no te metas 6 Quinto